¡Hoy presentamos Lluvia de Guapis! ¡Hoy quiero ver los guapis! ¡Hoy veré a los guapis! ¡Hoy quiero ver los guapis! ¡Hoy veré a los guapis! La primera lluvia de guapis que veremos todos juntos vivirás el momento más emocionante de tu vida. ¡Será maravilloso! Además, este fenómeno sucede cada tres mil años, Nibis, y esta es una oportunidad única para analizar los guapis y su trayecto lumínico. ¡Ven a bailar, Minicalux! ¡Murrunguito! ¿Estás bien? Creo que nos entusiasmamos mucho con el baile. ¡Me quedé atorado! ¿Atorado, atorado? No te preocupes, Murrunguito. ¡Nosotros te liberaremos! ¡Tiren! 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 ¡Oh, está funcionando! ¡Mini, Calux! ¿Estás bien? Murrunguito, respira profundo. Todo está en la mente. Imagina que eres delgado como una cuerda. Contrae tu estómago. Relájate, exhala el aire que tienes dentro y déjalo ir. ¡Por ahí salió! ¡Papá! ¡Papá! ¡Maldón! ¡No es momento de reírse! ¡Basta! ¡Ups! ¡Mami, mami! ¡Ya comienza la lluvia de guapis! Tu primera lluvia de guapis, Mini Viquito. No te la puedes perder. ¡Déjenme aquí! ¡Vayan sin mí! ¡Jamás! La lluvia de guapis se disfruta en familia. ¡Jamás me perdonaría que se la pierdan por mí! De ninguna manera la veremos sin ti, Murrunguito. Solo hay algo que nos falta intentar. ¡Mini, Calux! ¿Ese no es el rayo desintegrador? No te preocupes. Estarás liberado con solo un disparo. ¡Cosmos! ¡Miren qué lindo! ¡Miren lo que hago! ¡Es hermoso! ¿No te parece? ¡Sí! ¡Es lo más bello del universo!